En el Nogal hemos atendido algunos hallazgos que nos han hecho algunos entes de control frente al funcionamiento de la cafetería. Es un pequeño esfuerzo que hemos venido planteando, pero con todo el compromiso de poder atender algunos elementos como lo que tiene que es la trampa de grasas, el cambio del techo, el piso, para que cumpla con las normas técnicas exigidas. Aquí hubo varias inquietudes por parte de la comunidad, que son por supuesto bienvenidas. Hemos venido haciendo un acompañamiento, un seguimiento a cada una de las obras para determinar las correcciones que se han del caso hacer. Afortunadamente hemos tenido unas obras en la Facultad de Bellas Artes. En este momento nos encontramos en una que mejora y da bienestar a los estudiantes y a los profesores, como ustedes evidencian. Pero además logramos algo muy importante, que es la construcción de la enfermería, que hacía mucha falta en esta sede, precisamente porque los estudiantes tienen un alto riesgo de accidentalidad por las prácticas físicas que realizan. Tuvimos la obra de la enfermería, la adecuación de la cafetería. Se trata de dignificar algunos espacios para nuestra comunidad. Creo que esa construcción significa sobre todo bienestar y calidad de vida para estudiantes y profesores en esta sede. Hemos hecho una visita a estos espacios y hemos recogido las inquietudes, los detalles que faltan allí por concretar. Digamos que todas las obras que se han venido haciendo se ha intentado que sean obviamente para el bienestar de toda la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, sino también de docentes, de funcionarios, de todos los que habitan Balmaría como tal. En Balmaría hemos hecho algunos esfuerzos importantes. Hemos adecuado, mejorado la enfermería. Aquí lo primero que se hizo fue elaborar esta rampa para permitir la salida de camillas con ruedas o personas con movilidad reducida. Todo el espacio, digamos, se reacondicionaron los espacios y se hicieron espacios con los que no contaba la enfermería y que no se exigía la Secretaría de Salud para probarnos y darnos la licencia de funcionamiento como enfermería de este espacio. La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Quieren tomar el predio como suyo, ¿sí? Entonces se han venido presentando casos de eso y el cerramiento ha evitado que esto vuelva a surgir y que se vuelvan a presentar los mismos inconvenientes de invasiones que se venían dando desde hace varios años y en cierta medida también dan y brindan una seguridad a los estudiantes que se pueden desplazar. Frente a las amenazas constantes de los invasores a este predio, hemos hecho el encerramiento para protegerlo de estos ataques permanentes. Así continuamos poco a poco sosteniendo las instalaciones de nuestra universidad. Las obras han ayudado a aprovechar algunos espacios, como por ejemplo el de la carpa, se hizo la plancha del piso. Después de que se entregó la placa al contrapiso, los estudiantes liderados por la representante consiguieron los recursos para la pintura epópsica y se pintaron dos canchas de fútbol tenis y una cancha de badminton. Hicieron el logo de la universidad, muy institucional y los estudiantes han permanecido aquí haciendo uso del espacio. Continuaremos así, trabajando en la construcción de un componente del plan maestro que tiene que ver con el mantenimiento de toda la infraestructura de nuestra universidad. Gracias por ver el video.